Bayern Múnich es campeón de la Copa Mundial de Clubes. Si se acabó este espejismo, Tigres regresará a su realidad. Triste es mucho la afición, sin embargo, hay que decir que Tigres jugó de tú al tú. Las oportunidades estuvieron generándose, sin embargo, ninguna tuvo complicaciones para Manuel Neuer. Sin embargo, Nahuel muchas veces quedó en ridículo al atajar balones. Muchos se les resbalaban y otras las tenía que buscar. Puede ser avantes, parecía Luis García Palomera, porteo del Toluca. Sin embargo, al final, Iñac y diez más fueron los que hicieron algo que ningún equipo mexicano de CONCACAF había logrado. Ser finalistas de un Mundial de Clubes. Queda la del recuerdo. Muchos dicen que era fuera del lugar del Eguazdowski en el primer tiempo con Kimmich, pero para mí no la toca. Sin embargo, en el segundo, que ahora sí es gol, pues tampoco lo es si llega Pavard a meter el gol. Pero no hay que demeritar el trabajo de Tigres. Yo no le tengo envidia. Sin embargo, hicieron un buen papel, un buen desempeño. Fueron superiores en puntos claves del partido. Y en ningún momento se permitió que Bayern Múnich los ningonearan. Al final de cuentas, queda un buen sabor su participación de Tigres. Le faltó dar el paso final. Y al final, simplemente, pues, a seguir trabajando. Regresar a la Liga MX. Trabajar con humildad. Y demostrar por qué es el equipo de la década. Y qué es lo que puede aportar más adelante. Bueno, mi humilde comentario y análisis. Suscríbete a este canal. Me ayudarían mucho. Soy Daniel. Muchas gracias.